el badminton vivió una verdadera fiesta deportiva en el guatemala junior international 2023 los mejores exponentes juveniles de canadá el salvador méxico perú y guatemala se dieron cita en el coliseo de la ciudad de los deportes brindando un espectáculo de gran nivel decenas de atletas de las categorías u 11 u 13 u 15 u 17 y u 19 vivieron una semana emocionante y de mucha acción que permitió identificar a los futuros talentos de esta disciplina es necesario reconocer el esfuerzo y desempeño de los atletas guatemaltecos quienes ocuparon los primeros puestos en distintas categorías sumando puntos para el ranking haciendo evidente el gran trabajo realizado en los entrenamientos que se ha materializado en importantes triunfos